Hola a todos chicos y chicas, aquí AL, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de RCNB. Bueno, estoy grabando de seguido del capítulo anterior, que os acordáis fue mi regreso y ahorita seguimos con el regreso de AL, venido aquí en el canal. Y estábamos aquí con la música junto con nuestro amigo, el famoso, no sé si decirle el nombre o no, Tyran. Hola Tyran, saludos a la cámara. Bueno, buen saludo, buen saludo, bueno, buen saludo. A ver, tengo que... Tengo que enfrentarme a la verdad. Vale. Me acaba de dar una buena. Dos. Tres. Pero es que no tengo miedo. Corre, corre, corre. Corre, por acá. Ya. Demole con la escopeta. Demole con la escopeta. Vale. Solo tres balazos de Magnum y ya está. Dios, casi me doy enfarte, por un momento creí que me iba a matar y que todo lo que había hecho desde la última guardada tenía que repetirlo. Pero bueno, estamos aquí sanos y salvos. Antes que nada quiero revisar algo. Sí, sí está grabando bien. Me gusta como graba, me gusta como graba. Ya, ahora sin más. Creo que hay que ir por la puerta. Dale, tú ya no te vas a levantar, ¿verdad? No, creo que ya no. Ahorita acabo de venir comiendo unas sardinitas. Y me siento a mil por hora. Vale, esto es un elevador. ¿Cuál? Hola. Vale. Estamos en el piso... ¿Dónde estamos en la planta? No, en el piso tres estamos. Vale, vamos al piso uno. Vamos al piso uno a ver qué nos depara este capítulo. ¡Ay! Dios, me agarró el hipo. Bueno, salgamos aquí. Ojalá que no haya bicho ni nada raro. Ya tenemos mucho. Porque, ¡pum!, vemos aquí la fiesta montada de bichos. Están bailando. ¿Dónde están? No, no, no veo. Me da miedo que me den una buena porque... Donde me den una buena... Donde me den una buena ya... Ya no voy a poder seguir. No he guardado a lo peor. ¿Dónde estamos? Este es el tren en el que habíamos venido. Mira, tío, es la parte... Amigo, esa es la parte de... Sí, este sin duda es el tren. Aquí es donde nos estrellamos. Mirad, mirad, mirad. Y... Digo, mirad y... Solamente, quiero que vean. Sí. Incluso aquí todavía sigue esta cosa. ¿Vale? Estoy herida, así que tengo que tomarme algo. El antibiótico. El antibiótico. Para las molestias de todo. Son como las semillas del hermitaño. Pero me entré aquí. Pero... Recién... Bueno... Uy, me acaba de agarrar... La alergia. Ya saben que yo... Que mis alergias y yo... Somos como uña y mugre. No pueden separarnos. Porque cuando nos separemos... Uno de nosotros dos morirá. O bueno, creo que solo yo moriré. Bueno... Seguimos... Seguimos yendo. Vamos a la planta 2. Vale, con que todavía seguimos en la... En la mansión. Bueno, de hecho nunca salimos de la mansión. Aunque bueno, ni siquiera es una mansión. Esto es un... ¿Cómo se llama esta cosa? Sí la había leído en español. No me acuerdo qué era. Pero... Algo raro. No era una mansión supuestamente esto. Pero para mí es una mansión. ¿Os escucháis? Son Hunters. No llamamos la atención del Hunter todavía. Dejemos que esté feliz ahí tranquilo. ¿Para qué molestarlo? ¿Por qué molestamos a los bichos? ¿Por qué no nos molestan a los bichos si no les hacemos nada? Lo único que queremos hacer es... Ah mira, tenemos... Balas para magna. Genial. Lo único que queremos hacer es... ¡Jolé! ¡Quieto! ¡No! Es que... Si... En esta clase de juego siempre me pongo a pensar... El protagonista más tonto no puede ser. Se pone a cargar justamente cuando le van a dar un golpe. Pero bueno. Vale. Esto aquí no hay nada. Interesante. Ah, por aquí fue donde bajamos. Bajamos a la tercera planta. Interesante. ¿Por qué está haciendo así la cámara? Estoy viendo ahorita la grabación y se vio algo raro. Este teléfono es muy extraño, la verdad. Ah... Continuamos por aquí. No, nos hizo daño. No. Esa rebeca aguanta. Aguanta pero... La puerta está desbloqueada. Esta puerta... Había una puerta que estaba bloqueada del otro lado. ¿Cuál era? ¡Ah! Amigo, ya sé cuál es. Es donde... El tren... Bueno, no era un tren. Exacto, era aquí. No, no es un tren. Es un teleférico. Sí. Vale. La primera nos lleva a lo más bajo de la mansión. La segunda nos lleva acá al teleférico. Vale. Estas plantas las vamos a dejar ahí por ahora. Y... ¿Por qué malo? ¿Por qué? Pareciera que ahí se pudiera agarrar algo. Vale. Vamos a la... Vamos a la... La tercera planta. Estaba Tyrant. Ok. Acabo de spoilear el juego. Sí. Se llama Tyrant. Sí. Es el famoso Tyrant. ¿Felices? Pero ya no puedo hacer más. Vamos a la... Vamos a la planta 3. Vamos de poco en poco. Me interesa saber qué había ahí. Un momento aquí no había nada. Entonces, vamos desde aquí. Vamos a la planta 4. Claro. Me acuerdo porque estaba huyendo a los alrededores y no había nada. Playtime is over. You and your friends no longer amuse me. Good riddits. Now nothing will stop me from getting my revenge. Este tipo está bien loco. Me subí un poco el micrófono a mi... Me acerqué un poco más el micrófono a mi boca. No sé si se escuchara igual. Está comenzando a agarrar un poco el sueño. Y de aquí tengo que ir a estudiar. Tengo que aguantar. Aguantemos, aguantemos. Esa Rebeca. Bien guapa se la ve. Billy. Wow. Digo, ¿qué es esa cosa? No me gusta. No me gusta para nada. Ya les he dicho. Nos vamos a tener que enfrentar a esa cosa en orden. Billy se va. Hay algo en el agua que no me gusta la verdad. No me gusta para nada. Un minuto. Rebeca por donde salió. Estaré yendo por buen camino. Qué importa. Yo con tal de seguir. Solo sigamos. A ver. Es que a mí los bichos de los bicharracos del agua no me agradan para nada. ¿Por qué no se enfoca así la cámara? ¿Por qué enfoca así? Algo va a saltar de ahí, ¿verdad? Moderno. Claro. Es que aquí ningún elevador está activo así. Así porque sí. Todo elevador aquí siempre hay que activarlo por nuestra propia cuenta. Ok. Billy tendrá balas todavía. Ya ni recuerdo. Vale. Pero lo que sí necesitamos ahorita son la magnum. Las balas para magnum. Antes... Ay, no vi mi status. Vale. Estamos bien. Estamos en fine. Que ya saben que es bien. Y aquí tenemos citas para guardar que vamos a guardar aquí. Rapidazo. Guardemos. Aquí en... Sobre escribimos los datos, eh. No. Por dios. No. Es que estoy a... En la máquina de escribir. En la máquina de escribir. Estoy clickeando. Vale. A veces el juego es muy... Lo que amaneces. Pero bueno. Vale. Grabo acá porque... Si es que acaso me matan ya saben. Ya tenemos de dónde empezar. No. De hecho, esa zona... No. Sí. Sí me conviene aquí. Sí me conviene. Sí está bien lo que hice. Tenemos más balas. Oye. Aunque eso no parecen balas. Sí son... No. No. Son las balas que están... Que estaban en la mesa. Eh. Área de poder. El poder... Puede... Ay me está dando el sueño. Ah, hay que activar todas, vale, ah, chuta ya la dañe, todavía no, ok, no, no se ve tan complicado el puzzle, así que vamos a seguir intentando, claro que sí, me demoro bastante, de nada, haz con este, no, no va a funcionar, haz con este, vale, vamos bien, y ahora sería este, creo que ya lo tengo, es el que está el primer, o sea, los mismos solamente que ahora es el último, hay que cambiarlo en el vértice contrario al que estamos, ok, a ver, vamos a ver si me acuerdo, el primero sí me acuerdo, el segundo no, el primero sería aquí, luego iría, irías, tú creo, no, acá, vale, y ahora creo que vas tú, perfecto, muy bien, muy bien chicos, seguimos, a rescatar al pobre débil y que no sabemos dónde está, ah, que se activa todo, parece una represa, una fábrica, el poder ha sido bueno, como se abrió todo lo de la fábrica, espero que se, que toda la fábrica esté ya con energía eléctrica, y que no me diga, el ascensor, el elevador, la puerta, necesita energía eléctrica, que no sé qué, que no sé cuánto, no tío, no, o sea, ya activamos todo, ya está todo con luz, ya nada nos puede venir, y boom, me salta algo ahí, es que algo me va a saltar ahí, eh, no, bueno, en fin, nos vamos por aquí, me encontré un bicharraco de esos de agua, vale, aquí tenemos un amigo Thumpy, eh, sí estamos bien con, con balas, a ver tú, uno, dos, muy bien, muy bien Rebeca, te adoramos por eso, eres tan, tan guay, uff, está al lado mío, y allá viene otra en camino, a ver, tú, muy bien, 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 esto podemos hacer algo aquí, no, y acá, estas cosas, no, no me puedo hacer nada, ¿qué pasó? Ah, que me, perdón, que me entré una, me acabo de, estaba aprestando a, y, y me, me, me metí por accidente a la puerta, antes que nada, quiero, quiero revisar lo que había, quiero revisar, por favor, quiero revisar, creo que había solo dos, o sea, si es que, bien aparenta, pero a lo mejor hay algo más, hay que revisar todo, vale, ah, voy a, voy a ver, esto, esto lo voy a dejar aquí, para que no me ocupe espacio, y vamos a ir así, perfecto, nos vamos así, nada de acá puedo agarrar, no, parece que no, y nos metemos aquí, vamos, seguimos, ahora ya sé por qué pusieron las plantas, cosa que nosotras, corro como si no hubiera mañana, no, podríared Alicia, esta puerta, ok, necesitamos una llave, o lo que quiera que sea, que esla, por Dios, que estos, estos bichos, ya saben que estos bichos son muy pesados, más pesados que mil rocas, así que hay Ok, hay que huir, ok, vosotros, los zombies, no, ya, ya, ya no dan mierda, ya, es muy irónico, pero ya en Resident Evil, que los protagonistas son vosotros, o sea, en Resident Evil el juego de zombies, los zombies son los enemigos más fáciles, y eso ya, ya no es, ya no es normal, vale, aquí tenemos algo, mapa, mapa de la planta, muy bien, eh, veamos que tenemos aquí, aquí no hay nada, hay una planta, pero no de las plantas que podemos, ah, mira, tenemos para jugar, el paintball, genial, yo me acuerdo que cuando era muy chico, era muy, era bien, bien chavo, bien chavo yo, este, yo me encantaba jugar paintball en las computadoras, cuando no venía a usar la computación, me ponía a jugar a la dini, si no paintball, era lo máximo, Cierto, ahora que lo pienso, podría subir paintball, pero, no, o sea, no le veo el sentido subir paintball, porque, ¿qué chiste tiene el paintball? Sí, no le veo ninguna gracia subir paintball, vale, aquí tenemos las bolas de billar, aquí no tenemos nada, y aquí tenemos unas escaleras, que no sabemos a dónde nos llevan, Ok, estamos, estamos en la zona más baja, que me imagino que es aquí donde cayó mil, ah, amigo, mira, oye, ahí arriba hay algo, parece un zombie, un zombie muerto, Seguimos, por acá revisando esta cosa, vale, por aquí tiene que estar bien, aquí, por aquí tiene que estar, a mí no me engañan, Es esto, un criadero de gallinas, parecía, me creo que también yo, bueno, no, yo no criaba de gallinas, pero, mi familia, mis padres, ellos compraron gallinas, tenían un criadero de pollos para, y los comíamos, sí, lo sé, yo sé que suena correcto, pero, es que nos encantaba tanto el pollo, Y les digo que, la comida, pollo, perdón, los pollos, los pollos de hoyos, los pollos bien criados, no de esos pollos que les inyectan de todo, Los pollos 100% naturales, son riquísimos, la carne es durísima, es una carne bastante dura, yo me acuerdo que tenía que hacer bastante esfuerzo para masticar, Porque estaba acostumbrado a los otros pollos, pero, se recompensa, porque es riquísima, es riquísima, riquísima esa carne, Nada, supera el sabor criollo, eh, ah, mira, estamos, nos han pegado una buena, así que tenemos que conseguir planta, vale, Ah, sí, vamos a, voy a seguir, a seguir buscando por aquí, aquí no hay nada, señor, a ver, uy, eso se ve bromeador, ¿Me puedo caer? No, mentira, no te vayas a caer, Robeca, casi te digo, Sofía, no sé por qué, A lo mejor me acordé de mi sobrina, y de mi sobrina se llama Sofía, Eh, vale, se puede subir por ahí, pero antes quiero darme una vuelta completa, ¿puedo bajar? No, no me apetece bajar ahí, Ok, esto es todo laberíntico, eh, Hola, ok, ya empezamos con los puzles, Ah, no tengo ni idea de qué hacer, No tengo idea, pero, vamos a seguir avanzando por aquí, Obviamente que hay que mover, hay que mover estas cajas con esa máquina, Pero la pongo a pensar, ¿y la otra máquina? Voy a ir, voy a ir a ver, voy a ver qué hay detrás de esta puerta, Quiero seguir informándome, y de hecho, quiero, quiero una máquina de escribir, Uy, tengo la impresión de que, oye, oye, esto parece una cara, Aquí va a haber un cenguijuelas, si hay cenguijuelas es porque un cenguijuelas anda por aquí, Digo, ¿no? O a lo mejor yo estoy equivocado, Vale, veamos qué hay aquí, Ábrete, César, Billy, no, No, nos vamos a tener que enfrentar contra el pincho, ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? ¿Por qué enfocas ahí? ¿Qué podría haber hecho esto? ¿Esos no serán los prisioneros con los que hacían los experimentos? ¿Billy? ¿Billy? Ok. Vale, no me dejan pasar por allá. Quiero irme, por favor. ¿Y acá qué hay? A ver. Antes que nada. Creo que acá no habíamos ido. Vale, pero no puedo ir. No puedo meterme por allá. Y mira que aquí tenemos una escalerita. Bueno, parece una escalera. Que bien, que Billy está, está bien. Está bien, muy Billy. Está muy bien, Billy. Ahora sí, me siento mejor. Ay, me encuentro las babosas. ¿Quiere encontrar una máquina de escribir? No hay una máquina, por favor. Solo una. Y un rollo para guardar. Necesito máquinas de escribir. Vale, aquí no. Aquí no, obviamente que aquí no hay máquinas de escribir. Acá no había, ¿verdad? No. Bueno, bien, ahorita nos vamos a poner a buscar máquinas de escribir. Como logras. Era por... Por acá. Aquí. Aquí. Raíz nos vamos a tener que enfrentar contra el sin mijuelas. Ni siquiera he visto cómo está mi vida. Vamos, seamos valientes. Yo necesito atención médica, rápido. ¿Dónde había máquina de escribir? Ah, en la... Ya me acordé dónde. Gracias. Cierto que por esto no se podía ir. Antes de... Antes de... Creí que quería... Creí que eran unas plantas, por eso me acerqué ahí. Bueno, corremos, corremos, corremos. Nos metemos, ya me está dando sueño. Por eso ya no estoy hablando mucho. Nos curamos. Antes que nada, antes que nada. Quiero saber cuánto espacio tenemos. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, Billy. ¿Qué nomás llevas tú? Billy, quiero que tú lleves la... Esta, esta de aquí. Ahora es tuya. Y vas a llevar esto. Perfecto. Estás muy chulo así, Billy. Estás muy... ¿Qué acabo de hacer? Aquí. Vale. Y vamos a hacer que Rebeca tenga una recarga de esto. Y ahora sí. Ya has tenido mucho protagonista tú, Rebeca. Y ahora le toca a Billy. Acierto que... Incluso ya podemos mezclar esto. Agarramos la otra y así las podemos mezclar. Y así se nos llena la vida hasta el tope ya fresco. Combinar, vale. Y usamos. Ahora sí estamos al tope. Ahora sí vamos a encontrar... Billy vamos a encontrar esa máquina de escribir que te dije. Ok, la necesitamos... Por acá. Vale. Ah, solo puedo desubrir uno. Ah, bueno. Por acá. Creo que era aquí. Sí. Pero y los rollos para guardar. Yo no tengo rollos, ¿verdad? Y Billy tampoco. ¿Dónde habré dejado los rollos? ¿Dónde habré dejado los rollos? Ya me quedan cinco segundos. Así que muchas gracias a todos. Y fue un placer volver a estar aquí al canal. Y vamos a seguir trayendo más contenido. Y... y...